¡Hey! ¿Ya le diste? ¡Triangulito! ¡Fleg! Bienvenido a Cronojiki, un canal sobre cultura pop o sobre cualquier tema por el que tenga hype. Como este canal trata acerca de varios temas, el día de hoy dejaremos las reseñas de cine a un lado. Y después de un gran tiempo regresamos a los juguetes. ¡Ya tengo el poder! Y estoy muy contento porque el día de hoy va a ser un unboxing especial ya que abriremos una figura que tenía muchas ganas de tener. Que es un Superman de Super Powers. Estas figuras de Kenner que salieron a inicios de los 80's y que son unas verdaderas artesanías. Por otra parte, estaremos abriendo las nuevas figuras de Mattel de Masters of the Universe. Estas figuras son un revival, un remake, es decir, que toman a las primeras figuras que salieron de He-Man para crear estas nuevas. Si quieren saber cuáles son las diferencias o en qué constan estas figuras o si bien ya las conocen pero quieren verme abriéndolas y hablando acerca de ellas, por favor quédense. Y bueno, como les dije, vamos a abrir un Superman Super Powers. La verdad es que ese ya lo tenía afuera. Se preguntarán cómo que un unboxing y ya tenían la figura. La verdad es que este Superman de inicios de los 80's de Kenner lo compré en un grupo de coleccionistas de aquí de Zacatecas. En un muy buen precio, $120 pesos. Ustedes pueden buscar esta figura en Mercado Libre y aparece hasta en peores condiciones en precios muy elevados. Entonces fue una verdadera suerte encontrar esta figura. Pues se encuentra un poco despintada, pero no está tan floja. En un tianguis de Guadalajara, en el tianguis cultural, yo lo había visto repintado muy flojo las piezas, las articulaciones, mejor dicho, y en $500 pesos. La verdad es que no me pareció algo muy exagerado. Entonces fue una suerte encontrar esta figura. Como saben, pues generalmente yo muchas figuras las buscaba en los tianguis de aquí. Pero ahora por la situación del COVID, pues es muy muy difícil. La verdad es que yo tengo desde marzo sin ir al tianguis. Entonces, bueno, esto fue en un grupo. Pues lo pude comprar. Pero como se darán cuenta, le falta su capa. Entonces tengo un amigo de México, de una tienda, de mi amigo Adrián Gutiérrez. Quien, bueno, en su página anuncia varias figuras. Y apareció una capa que a pesar de no ser Super Power, si es Kenner, es más moderna. Y se la pedí. Entonces vamos a ver qué trae esta cajita, aparte de la caja. Guau, aquí se puede ver ya que me echó algunos regalos mi amigo Adrián. Órale, cómics de Azrael. Estos de Superman. Estos son noventeros completamente. Esta fue una imagen después que le dieron a Azrael. Órale, bueno, él sabe que me gusta mucho este personaje de Batman. Órale, qué chido. Muchas gracias, Adrián. Está muy padre estos cómics, no los tenía. Aquí tenemos un anuncio de Sarah Michelle Geller. Me imagino que era cuando estaba de moda Buffy, la caza vampiros. Aquí tenemos a... El cartero malón. Muy, muy noventeros. Esto me imagino que es... Son las versiones estadounidenses de los cómics. Guau. Muchas gracias, amigo Adrián. En la descripción del video les voy a dejar el link de su tienda para que vean todo lo que sube. Constantemente la está actualizando. Este... Es muy atento para los envíos. Y como pueden ver, pues lo empaqueta muy, muy bien. Se los recomiendo mucho. Y aquí tenemos... ¡Ah! No manches. Esta es la capa. Es de un Kenner más moderno, pero sí le va a quedar a mi Superman. Como ven, pues ya tiene capa este Superman. Parece que más tiene aquí... ¡Wow! Sí me mandó varias cosas, eh. ¡Qué chido! Unos botones de Superman. Esta capa también se la había pedido. Esta... Creo que es de un Batman Turbojet. Pero yo se la quiero poner a otro Batman. Como les comentaba, esta capa creo que es del Batman de la serie animada. Este, el Turbojet. Sí lo tengo. Lo tengo sin esta. Pero... La verdad es que yo tenía más ganas de ponérselo a este Batman dorado. Este... Como que siento que le luce más. Y así es como lo voy a guardar. Vean la tela. Este... Simplemente son como mágicos los productos de los años 90. Este... Al final del video lo voy a acomodar con mis otros Super Powers para que vean cómo luce. Y este simplemente me parece... Me gusta más con este Batman. Michael Keaton de la película que con el de la serie animada. Ya andaba despidiendo el segmento de la caja que me mandó mi buen amigo Adrián. Y como estoy abriendo la caja y estoy viendo a través de la cámara para saber lo que ustedes están viendo. No me percaté de que salieron más regalos. Este... Son aquí unas tarjetas de DC Comics. La verdad están muy, muy geniales. Batman, Superman. Esta... Pepsi Card. Esta me faltaba. De hecho, al final del video también les voy a enseñar mi colección de Pepsi Cards. Las vamos a incluir. Muchas gracias Adrián. La verdad es que te portaste muy, muy chido. Este... Yo nada más te compré las capas y me mandaste varios regalos. Esta ya no es Pepsi Cards. Esta es una... Unas tarjetas estadounidenses. ¡Wow! Están súper geniales. Me mandó mucho, mucho a Rael. Sirve que les presumo mi colección de Pepsi Cards de cuando era niño. Yo creo que ahí van a encajar muy bien. La Comic Cueva. Este... Aquí están los datos por si gustan pausar el video y copiarlos. De cualquier manera, yo los voy a agregar en la descripción de videos. Tiene figuras modernas. Tiene figuras vintage. Por ahí vi que le llegó algo de The Masters of the Universe vintage. Tiene cosas muy, muy interesantes. Entonces, ya saben, compras seguras y con mucha atención de mi buen amigo Adrián Gutiérrez. Muchas gracias Adrián. Te lo agradezco. Me encantaron los regalos. No, no esperaba que fueran tantas cosas. Están muy chidas. Muchas gracias. Y aquí tenemos... Tararara, tararara. Las figuras de Masters of the Universe Origins. Yo había hecho una encuesta en Instagram. De si las dejábamos en su blister. O si las abríamos. Bueno, pues si compran estas figuras y no quieren dañar el blister y guardarlo, pues creo que no me quedó tan mal. Vamos a hacer un poquito esto para acá. Vamos a hacer un poquito esto para acá. Aquí tenemos a Tila. Como saben, ya tengo mi colección de Super 7 y tengo casi puros men's. De hecho, son puros men's. También las figuras femeninas de Motu me gustan mucho. En especial, saben que conservo una Tila de los años 80, entonces por eso tenía ganas de tener una nueva. Pues aquí está con sus accesorios Tila. Está muy, muy padre esta figura Revival, como yo les digo, a las figuras de Super 7, creo que les llamaban Neo-Vintage. Estas son las Origins. Y está muy, muy genial, sobre todo porque la Tila de los 80 que tengo, la tengo sin accesorios. Pues ahora ya tengo estas dos. Esta es la primera figura que abrimos de Masters of the Universe Origins. Es algo que yo ya había visto mucho que criticaban. Había quienes les había salido con un error que decía guerreros heroicos en los dos modelos de figuras, los buenos y los malos. Aquí vemos que viene bien. Algo que vi que criticaron mucho es el mini cómic que trae, ya que todas las figuras trae el mismo. Y una de las genialidades de las figuras originales es que cada figura traía su mini cómic distinto que te contaba algo de la figura que estabas adquiriendo. Entonces, en todas las figuras que adquirí vamos a ver este mini cómic. Y ahora vamos con Eveline, que aquí le pusieron Maligna. Bien, pues aquí ya tenemos la figura de Eveline Maligna. Este es prácticamente un molde muy, muy parecido al de Tila. Obviamente con colores distintos. Vemos que son, pues sí, es prácticamente el mismo molde. Solo cambian la cara y los colores. Pero ya juntas se ven muy geniales. Tenía muchas ganas de detenerlas para no tener tan solo figuras masculinas de Masters of the Universe. Algo que quiero comentarles, si ustedes no han comprado estas figuras y quieren comprarlas, la verdad es que está habiendo demasiada demanda de estas figuras. En Amazon se acabaron rápido. Por ejemplo, el Skirt Glow ya no lo alcancé a comprar. Pero van a estar volviendo a surtir. De hecho, se dice que van a llegar a Liverpool y a Walmart. Yo les, este, pues yo opino que se esperen. Que paguen lo que cuestan esas figuras 249, que creo que es un precio justo. Porque en Mercado Libre o también en Amazon hay gente muy listilla que acaparó estas figuras. Y las vende hasta por arriba de los mil pesos. Yo creo que 249 es un precio muy justo. Si las encuentras en 300 pesos, yo creo que todavía es un buen precio si ya quieres tenerlas. Pero ya pagar más de ese precio yo creo que no. Yo te recomiendo mucho que te esperes. Las van a volver a poner en stock, tanto en Amazon como en Mercado Libre. Checa las páginas de Liverpool. Estaba hablando, claro, aquí en México, Liverpool, Walmart. Y que pagues esos 249 pesos que es lo justo. Y bueno, ¿qué línea de figuras de He-Man sería sin el antagonista? Una figura muy, muy preciosa. Un personaje muy, muy bonito que es Skeletor. Y pues vamos a abrirlo. Todos los tutoriales vi que lo estaban haciendo con un exacto. La verdad es que yo no encontré un exacto. Estas me había bajitas muy, muy delgadas. Entonces dije, pues me lo voy a aventar con un cuchillo. Y si la riego, pues ya al menos va a ser más gracioso el video. Pero creo que sí, sí las pude abrir bien. Está el blister perfecto por si las quiero volver a guardar en él. La verdad, no sé qué tan increíble se ve en video. Pero tener esto en la mano, no sé, de verdad. Se ve muy padre. No sé, me genera como sentimientos de mi infancia. De no haber tenido esta figura. Yo creo que es el fin de estas figuras, ¿no? La nostalgia. A fin de cuentas es por lo que hacen remakes de películas. Por lo que vuelven a lanzar videojuegos de los ochentas, de los noventas. Este, la industria, diferentes industrias juega con nuestra generación. Este, que somos una generación muy, muy nostálgica. Entonces, esto se le denomina completamente como explotación de la nostalgia. A lo mejor ahí también es donde muchos coleccionistas de hueso colorado van a decir, ay, pues mejor consíguete una vintage. Pues la verdad es que para mí luego la vintage me parece, si las encuentras son excesivamente caras. Luego depende del país que tienes. Sí quiero conseguir vintage, pero yo creo que solo, tal vez solo a Fisto. Que fue uno que tuve de la infancia que ahora ya no tengo. Este, para los que no sepan, ¿por qué viene así como a la mitad de esta espada? Es que en las figuras originales, pues venía a la mitad. La juntabas con la de He-Man, que es algo que pertenece a la mitología de esta franquicia. Que las espadas juntas abren el castillo de Greyskull. Incluso el castillo, el de juguete, lo abrieron así. Ay, se me cayó. Creo que en video no sé qué tanto se vea, pero esto tiene colores muy, muy vividos. Este se ve muy, muy fuerte, se ve muy, muy bonita. Y sobre todo opaca, solo la gorra es la que le brilla un poco. Quiero que vean cómo están pintados los dientes. Ahí de una forma muy artesanal. Esto yo ya lo había visto en varios videos, en los de Mike Buck. Que fue de los primeros que hizo un boxing. Con Lolle Punks también. Pero tener esto en manos es más, más increíble. Así que, ¿qué podía hacer de tener estas figuras? De tener esqueletor sin tener a He-Man. Vamos para allá. La figura principal de esta línea de Masters of the Universe Origins. Tenemos a He-Man Guide. Se le ve demasiada ingle. Eso sí está un poco raro. Bien, pues el empaque es prácticamente el mismo de todos. Trae el mismo minicómic. Vamos ya a abrirla. El poderosísimo He-Man. Y aquí es cuando entra la canción. ¡Yo soy He-Man! Bien, pues empezamos con los accesorios de He-Man. Este, aquí vienen, pues se juntan muy, muy bonito. Puedes juntar los tres. Lo que les decía es que estas espadas juntas se ensamblaban para hacer una sola. Y esta es la que abre el castillo de Grayskull. Este, bueno, aquí sí cabe destacar que no, pues no ensamblan del todo perfectamente. Este, no sé si ustedes las compraron, este, díganme si les pasó lo mismo, pero sí se ve un poco raro de aquí. Aquí yo creo de algo de lo nuevo que tiene es como esa cabellera como un poco más híbrido entre la de Filmation y ahora sí que la original. Aquí ya lo tenemos con las dos espadas. Algo que oí que también criticaban mucho es que no traía su propia espada, es decir, que no tuviera que ensamblarse. Era algo que sí, creo que la original sí, sí la traía. Pues aquí ya está muy bien armado He-Man. Aquí le podemos poner la espada, en este caso las dos. Dejamos un poco más desprotegido a Skeletor. No se preocupen, Skeletor viene con su propio cuchillo para poder enfrentar a He-Man. Pues aquí están estas dos figuras principales de Masters of the Universe. El héroe y el villano son figuras increíbles. En lo personal me gustan más los colores de Skeletor, el diseño. Pero creo que He-Man es como un poco, no sé cómo decirlo, un personaje más clásico. Es como bárbaro con estas cosas, algo cool. No sé, me fascinan juntas, la verdad es que sí. Como que un He-Man sin un Skeletor no es lo mismo. Entonces se complementan. Vamos a la última figura de este unboxing. ¿Qué se imaginan que es? Vamos a ver. Bien, pues ya trochamente abrimos esta caja. ¡Oh, oh, 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 oh! ¿Qué creen que puede ser esto? ¡Sí, señor! ¡Un Battle Cat! Bien, pues aquí ya está saliendo el Battle Cat. Esta es otra figura que no tuve de niño. Pero ya la tenemos aquí de adulto para jugar. Está increíble. Para los que no sepan, la figura original, la de los ochentas, pues fue una... ¡Ah, mira, venía chueco! Este, reutilizaron el molde de una línea vieja que era Big Jim. Entonces le cambiaron los colores y le pusieron esta como armadura. Ahora, no estoy seguro, pero creo que el original no traía articulaciones. Creo que no traía ninguna. Como se los digo, no lo tuve. Este, eh... ¡Suscríbanse! ¡Suscríbanse! Entonces aquí tenemos nuestro Battle Cat para que lo pueda montar el buen He-Man. Ya no va a andar a pie. Este, no va a tener problemas de contaminar con el auto. Pues, qué... Qué cosa más ecológica, ¿no? Que utilizar tu Battle Cat como medio de transporte. ¡Ah, no! Ese no es el asiento. Es que se tomó unas copitas de más mi He-Man. Pero vean, ahí embona perfectamente. Bien, pues este fue el unboxing Estas son las figuras que compré de Masters of the Universe Origins La capa y el accesorio de Batman que le compré a mi buen amigo Adrián Gutiérrez de su tienda del Estado de México Bien, pues aquí ya está Superman con su capa Atrás con algunos de los Super Powers que tengo El Excluctor, el Acertijo, que no es Super Powers Es una línea que vino después Flecha Verde, Robin, el Pingüino, Aquaman Y pues ya, aquí está el buen Superman también acompañándolos Y este Batman, a pesar de que no es su accesorio Creo que se le ve mejor que al que es originalmente A este sí necesito algo de tiempo para buscarle espacio Aquí en esta vitrina Y pues estos cómics se van en la colección de cómics Me gustaría hacer otro video A lo mejor que consiga otras cosas O que tenga otras curiosidades Para ojearles y darles su tiempo Porque es interesante tener cómics en tan buen estado Bien, pues aquí tengo mi colección de tarjetas Todas son de los años 90 de cuando era niño No se las voy a mostrar Estoy pensando que a lo mejor estaría bien En otro video ojear los cómics Y revisar mi colección de tarjetas Pues según yo, así va a acomodar Pero estoy viendo que ya no tengo nada de espacio Aquí tengo otros coleccionables promocionales Que salieron tanto en Sabritas como en Barcel Vamos a guardarlas para otro video Y sirve que acomodamos bien estas tarjetas Bueno, por lo pronto Aquí es como acomodé en este pequeño espacio Que tengo de mis figuras de Masters of the Universe Yo creo que la Super 7 también Ya las voy a sacar de su blister Para que luzcan un poco más Aquí en este primer nivel Así es como quedaron Por ahora Aquí tenemos Bueno, están un poquito desacomodados Es que ya tienen las ligas muy gastadas Un Stratos original Este es de los años 80 Creo que ya se los había mostrado en el de Super 7 El He-Man 200X o 2000X Ahí tenemos Beastman de Super 7 Merman Bueno, esas figuras que ya se las había enseñado Y así es como quedaron por ahora Espero que les haya gustado mucho este unboxing Como a mí Y me gustaría saber sus comentarios acerca de estas figuras Si ustedes las coleccionan Si ustedes tenían conocimiento acerca de ellos O si ya están por encargarlas Por comprarlas O lo que sea También pónganme en los comentarios Si ustedes no coleccionan estas figuras Que coleccionan Si te gustó este video Por favor, deja un pulgar arriba Y recuerda que el like es el aplauso del youtuber Yo soy Fui y seré Crono Jiki Y nos vemos la próxima Adiós Suscribanse Adiós Adiós Adiós